Lady, si tu quieres llámame, yo te quiero conocer, en Rumanía te veré, ay mami, ay mami Lady, si tu quieres llámame, yo te quiero conocer, en Rumanía te veré, ay mami Oh, tu eres pura patecia, oh, oh, yo sabía si me entendía, oh, oh Que me e un último inima, no e de iubirea ta Fata, fata, vreau, se te iau, que prea tare te mereu Trae con mine, se te cae vreau, mami, te mereu Fata, vreau, se te iau, que prea tare te mereu Trae con mine, se te cae vreau, mami, te mereu Mami, 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 mami Fata, vreau, se te cae vreau, mami, 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 m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!